¡Vamos a iniciar con música! ¡Vamos a iniciar con música! Señores, la gente que les acompaña en este lugar le queremos mandar un saludo a la gente de la famosísima Central Sonidera la gente de nuestro amigo Juan Pablo Jerónimo Baez les mandamos un saludo es aquí donde la gente que se encuentra en la parte de allá afuera no es un baile de cobras simplemente no pueden entrar con bebidas así que señores, en esta noche iniciamos con el sonido ¡El que suena mamalón! ¡Venga la cumbia que suene sabroso esta noche! La Central Sonidera TV ¡Vamos a iniciar señores! ¡Toda la gente de casa! ¡Vestejalo a nuestros pequeños heitas! ¡Venga la cumbia! ¡Venga el sabor! ¡Venga esa voz! ¡Esta noche en la nos acompaña! ¡La famosa Central Sonidera TV! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia! Es neta, nadie va a agarrar pareja O sea, nadie tiene ganas de mover el bote Echándole ganas, echándole jode aquí Para que cabrón salga a los alumnos mamalones Y no me la van a ver como estoy hablando Oigan, no chinguen ¿Dónde está el padrino? ¡Vónganse a bailar padrino! Esta noche vamos a iniciar Venga la cumbia Venga la cumbia Vamos a iniciar sabroso Pero nos acompaña Toda la banda Toda la banda Esta noche que se escuche bien, perro El famoso cabalueña, la famosa furia letal De Cascana El famoso Uri San Marrito, el famoso Gacay El famoso Oswalito, Perkins, Jim Henry El famoso Henry, simonero de Nucco Para mi chamaco, el famoso Vinte Comichotas Mano, el famoso Borrito Chelsea Todo la banda Venga el escordesía de mi chamaco, el famoso César Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena El Cuflar El Cuflar El Cuflar Venga la cumbia Venga esta voz a escuchar Y esta noche dice Entre bolseras y cochares Sonido Poblato Le damos la mejor de las femeninas Con la venido Juan de los chamacos forever El famoso Alex es vínculo El Peluso Para el famoso Pantacocito, Chaco Panchito, Piri, Rona, Ganto, Goyas El famoso Pedro, Dine, Choc, El Tachis El famoso Mobio Pinos, Danna El famoso Chino, Richard El famoso Pimparro, Chucky Van los chingues, son los chingos Van el famoso Manel Niquito, Cocochas El famoso Mosco, Pitagos El famoso Bueno Allí en el cielo Venga la cumbia El Cuflar El Cuflar El Cuflar Van el famoso Barso Listero TV Que nos acompaña Venga Sucha Venga la cumbia Venga Sabroso Van los famosos Sanjeritos Forever Venga los famosos Sanjeritos Forever Venga el famoso Sanjeritos Forever Venga la cumbia Venga el famoso Chino Cristo Venga la cumbia Venga la cumbia Vale las famosas Chuchu Venga la cumbia 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 Il Cuflar ¿Cómo dicen? ¡Ya nos acompañan esa noche! ¡Echicargas! A mi red de Chicarcas, con una sorrisita wey Vamos a decir, es un placer escuchar tu voz en Chicona Venga el sabroso, para los famosos Wanzos, de la Denver Venga el famoso Mamos Morillo, Cagón, Miquichulis El famoso Tepa, Ponche, Roches, Guadalias Toda la famosa Wanzo, bandera famosa Chicarcas Toda la venta, a José de Ajando El pofler, el pofler ¡Estamos iniciando! ¡Vegues lucha! ¡Vagoniza! ¡Vagoniza! Bueno mis amigos, estamos iniciando con ustedes Fue la mejor cumbia que pude haber sacado dentro de mi manga De todas las cumbias que traigo Y me pintaron mocos, nadie bailó Yo nomás los dejo, eh Bueno mis amigos, en esta noche les damos la mejor de las repitidas A toda la gente de casa A toda la bandita, a toda la raza que se encuentra en la parte de allá afuera Que pues bueno, poco a poquito ya está entrando En esta fabulosa noche, fesejando el bautizo de su amigo Vita ¡Bienvenidos señores! ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? ¡Las chicas desmadrosas! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!